Gravemente herido resultó un hombre conocido como Negrito. La víctima se encontraba en el barrio Santo Domingo de Valledupar cuando fue abordado por sujetos desconocidos quienes sin mediar palabras le dispararon. Un atentado a balas se registró en la capital del Cesar. Un lavador de carros fue atacado de un impacto con arma de fuego mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Un establecimiento comercial ubicado en la carrera cuarta con calle 20 del barrio Santo Domingo de Valledupar. Según se conoció, un sujeto llegó hasta el local y preguntó por el Negrito, como es conocido John Hannes Reyes Martínez, y sin mediar palabras le disparó. La víctima fue trasladada hasta la clínica Santa Isabel, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a que la bala le afectó un pulmón y está alojado en la región torácica. Es de anotar que Reyes Martínez recientemente fue involucrado a un acto delincuencial ocurrido en el municipio de Chiriguaná Cesar y fue capturado el pasado 2 de noviembre, pero debido a la falta de pruebas en su contra, fue dejado en libertad, pero sigue vinculado al proceso. En el momento de la aprehensión fue detenido a bordo de una motocicleta Auteco de placa YRD70F, la cual fue incautada por la policía, pero no fue reportada en el procedimiento y se encuentra desaparecida, según informó la madre del afectado, razón por la cual John Hannes denunció al uniformado que lideró el operativo. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.